eh entonces que hueon todo bien? ah para ti mas aburrido hueon que ome que paso? la polla ah como así el hueon ese? no me dio la pluma el hueon es que yo no se quiera ah eso que dan un tío el puto no es que irme al verde vamos para el estadio mejor ay no es que no es que no es que no es que ya se ha olvidado de él no 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 es que no vamos para el estadio marito no es que no es que mas quere vamos 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 de una en tu pata vamos vamos camiseta verde y blanca bandera descomunal corazón de angel fiel hincha porque hoy juega nacional voy del metro pa'l estadio con el combo de mi barrio ayer me dejó mi novia que portase el alma llora nacional 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 siempre con vos así me sienta mal dale nacional nacional siempre con vos así me sienta mal dale ve siempre con vos yo estaré Llego a calmar cual llavo a la popular Salta a la cancha el verde y el coqueto ya va a reventar Al diablo con las penas, mira viejo que nenas Ya ni pienso en llorar porque mi verde hoy va a ganar Nacional, nacional, siempre con vos así me sienta mal Dale ve, dale ve, siempre con vos yo estaré Nacional, nacional, siempre con vos así me sienta mal Dale ve, dale ve, siempre con vos yo estaré Gracias por ver el video. 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 Gracias.